ah ahora te llamo, si te llamo por hablar te llamo ahora o apóxale si quieres ahi voy pero no lo quieres, es río espérate, ¿sabes lo que tienes que hacer? ah, no, no la tinta será mejor seca es el nuevo el bueno, claro lo compramos recién entonces tienes que bajar un poco no sé si como es algo para el mundo pero es pesadito no tenemos otro si tengo otro o plata o plata mira mira si y la bandera pues a lo mejor que es frío así y después se echó una bandera cuando ganaron la copa por favor habéis comprado todo mira mira ahora sí ahí está es que está frío mejor y tarda en bajarla la manche vos no pasa nada y la metí arriba pero ahí está a ver para secarlo y ahora ese ese te lo dije yo te dije es que no no es el negro es el negro no no es el negro pero negro es este este es el negro y tienes lo del blanco que si no te saca la tinta ¿El tapón lo tenías? ¿Para la embuesa? Sí, gracias a Dios. ¿Ah, la tapa esa no se va a abrir? No, no, jefe, ¿y qué va de ojo? Con esa bandera levantamos la copa.